Gracias por contactarse con Telediario. ¿Qué tal? Buenas tardes, Yamila. Bueno, un gusto y bueno, dispuesto a dialogar a la luz de lo que tenga que ver con este tema. Bueno, que en nuestra ciudad, gracias a Dios, parecería que hay una pequeña lucecita que permite comenzar a destrabarse. Bueno, y nosotros queríamos consultarles cuánto influyó la Iglesia y usted también para que este conflicto pueda destrabarse. Sabemos que ha mantenido reuniones con ambos sectores. Exactamente. Desde el jueves de la semana pasada, comunicaciones telefónicas, jueves, viernes, el sábado ya planeamos una reunión que primero fue con el Sindicato de los Trabajadores Municipales en la sede del Obispado. Me reuní yo con un equipo de la Pastoral Social, laicos que están más comprometidos en las distintas áreas y bueno, mantuvimos un diálogo con ellos, planteamos algunas temáticas particulares y bueno, esta posibilidad de poder de alguna manera plantear alguna pista de solución si ellos estaban dispuestos a dialogar con el municipio, si nosotros ofrecíamos el espacio del Obispado como mediación. De hecho fue así, ellos aceptaron, digamos, y bueno, el lunes tuvimos reunión con el intendente municipal y el doctor Carlos Arroyo y algunos de los miembros de su gabinete, de su equipo y también una reunión larga en la sede del Obispado y también el mismo planteo de poder aceptar el ámbito del Obispado de Mar del Plata, que queríamos plantearlo como un lugar neutral de cara al conflicto, digamos, ¿no? Que sea superador, este, bueno, y bueno, todo quedaba supeditado a la reunión de esta mañana de trabajo del Ministerio de Trabajo con la conciliación obligatoria que aparentemente se ejecutaría sin dificultad y a lo largo de esta semana tendríamos una tercera reunión en el Obispado ya con las dos partes, ¿eh? Esta sería la idea del servicio que el Obispo y la Pastoral Social prestan buscando una actitud de acercamiento en lo que se pueda para planificar, bueno, una resolución a mediano, a corto o a largo plazo. ¿Cómo usted ve, Obispo, estos 29 días? ¿Cómo lo ha vivido usted siendo el representante de una institución que nuclea no solo muchísimos marplatenses sino también turistas? ¿Cómo lo ha vivido los últimos 29 días que lo ha llevado seguramente a tomar esta decisión de ofrecer este lugar neutral para poder mediar? Y mira, justamente creo que nos íbamos haciendo eco, ¿no? Porque la situación de Mar del Plata tocaba a las familias más pobres, a las familias más acomodadas, a los trabajadores al que no tiene trabajo. En estos primeros días no solo nos hacíamos eco en nuestras parroquias y capillas de la situación de los marplatenses residentes, la comunidad permanente, sino también los turistas e incluso en la totalidad de la iglesia no se hace eco de aquellos que por ahí están más de acuerdo con la postura del municipio y critican al sindicato y otros que por ahí están más de acuerdo con el sindicato y critican algún aspecto de la realidad del municipio. Entonces, como que de alguna manera, yo incluso de entrada al primer momento dije que no, prefería, pero vi como que estaba muy cerrado y muy trabado el tema dije, por ahí no vamos a poder colaborar. De hecho, tenía un poco de miedo de que se filtrara antes de tiempo y se pensara que la iglesia, porque se reunió primero con el sindicato, tenía como una actitud a favor del sindicato, lo cual claramente no es así. Si nosotros no puedo ofrecer yo como obispo un lugar de neutralidad, no puedo. Así que bueno, haciéndome eco un poco de esto, es que con algunos de mis asesores laicos, sobre todo, y algunos sacerdotes dijimos, bueno, vamos a tratar de brindar este espacio que Dios quiera que salga bien, porque esto es un bien para toda nuestra ciudad, para todo el partido, digamos, aquí. Si la cosa se destraba, ganamos todo, digamos, nadie pierde nada particular, por más que haya muchos temas, evidentemente a lo largo del tiempo haya que revisar y tener presente y corregir en las cuestiones políticas que entran en juego, ¿no? ¿Cómo vivió usted esa reunión, que describió como una reunión larga y que hasta también decía esto, no? No tenía ganas de hacerlo porque quizás iban a decir que no. ¿Cómo vio las partes durante la reunión? ¿Estaban abiertas al diálogo? Eso ya lo sabemos, por eso se han reunido, pero en el momento de las negociaciones. Mira, yo primero era un poquitito más, era menos optimista. Después de la reunión con la gente del sindicato, vi que se abrió una lucecita, incluso a nivel técnico, los de la pastoral social que saben más, charlaban números, puntos, idas, vueltas, digamos, entonces había una pequeña puntita que era positiva y que ellos aceptaran la posibilidad de la mediación y diálogo no avispado. Al día siguiente, al reunirme con el intendente y parte de su equipo y ver la misma actitud, bueno, la lucecita se hace un poquito más grande y creo que entonces está la posibilidad, está el canal abierto y creo que la ventaja, el aporte que puede hacer el obispo y la iglesia es decir, bueno, de una reunión donde se tomen algunas decisiones no hay nadie que gane y nadie que pierda, ¿no? Porque el riesgo por ahí es, cuando está muy trabada un conflicto como este tipo, que cualquiera que se diera unos ganaban y otros perdían. Yo lo que queremos y lo que insistí claramente, yo a nivel más ético, político con mayúscula y es lo que busco jugarme en este sentido y la pastoral social, acá si destrabamos el conflicto, si ustedes destraban el conflicto, ganamos todo, gana el municipio, gana el sindicato, porque ganan los martatenses y los turistas, ¿no? Entonces esa es como la instancia superadora que creo que podemos brindar y que puede ayudar y después, bueno, habrá que discutir claramente cada aspecto y cada punto particular que cada ámbito sector tiene derecho a plantear, digamos, ¿no? Pero no con esta situación de catombe en nuestra ciudad, cementerio, peatonal, playas, todas las cuestiones, bueno, que los martatenses y los turistas lamentablemente desde el 10 de diciembre venimos viviendo, ¿no? Le agradecemos mucho, bispo, esta comunicación telefónica y los detalles del encuentro. Que tenga usted una buena semana. Bueno, muchas gracias. Saludos a ustedes ahí en el piso y a todos los televidentes de Canal 10. Muchas gracias. Hasta luego.